Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En el dinámico mundo del entretenimiento turco, las sorpresas y los anuncios inesperados son comunes, pero pocas veces se ve una revelación tan impactante como la que recientemente hizo el actor Alil Ibrahim Seyan. En un giro de eventos que dejó a sus fanáticos y colegas boquiabiertos, el actor anunció que no pudo asistir a una importante ceremonia de premios porque estaba en medio de los preparativos de su boda. La ausencia de Alil Ibrahim Seyan en la prestigiosa ceremonia de premios levantó muchas cejas y generó preguntas. Conocido por su talento y carisma, su presencia era esperada con gran anticipación. Sin embargo, cuando su nombre fue mencionado y no apareció en el escenario, las especulaciones comenzaron a surgir. Poco después del evento, Alil Ibrahim Seyan rompió el silencio a través de sus redes sociales. En un mensaje lleno de emoción y felicidad, el actor explicó a sus seguidores y a los medios que la razón de su ausencia no era otra que su boda. «No pude asistir a la ceremonia de premios porque estaba ocupándome de los preparativos de mi boda», escribió, adjuntando una foto de él y su prometida. La noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y alegría. Los fanáticos inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación, expresando su apoyo y buenos deseos para la pareja. Muchos de sus colegas también se sumaron a las felicitaciones, destacando la felicidad que les daba ver a Alil en una etapa tan especial de su vida. Hasta el momento del anuncio, poco se sabía sobre la vida personal de Alil Ibrahim Seyan. Su relación se había mantenido en privado, lejos de los focos mediáticos. La identidad de su prometida sigue siendo un misterio, lo que ha generado aún más curiosidad entre sus seguidores. Con este nuevo capítulo en su vida, los fanáticos están ansiosos por ver cómo se desarrollará la carrera de Alil Ibrahim Seyan. El actor ha prometido que continuará con sus proyectos profesionales, pero también ha dejado claro que su prioridad será su nueva familia. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.